¡Sorpresa! Ya asumió el nuevo presidente y nos mostró su bastón. El bastón presidencial con mis iniciales, RF, Ricardo Ford, presidente, República Argentina 2011. ¡Nah, este presi no! A propósito de la asunción de mando y dónde se llevará a cabo después de la polémica Congreso o Rosada y entre extraños pedidos a fiscales, hoy hubo novedades. Escuchemos a Oscar Parrilli. Hoy tuvimos una reunión, prácticamente acordamos todos los detalles relativos a los temas de seguridad, protocolares y demás que tienen que ver precisamente con el traspaso. Ahí nos enteramos de que ellos habían iniciado una acción judicial con una medida cautelar. Sorprendentemente, la verdad que nos llamó la atención de que vinieran a la reunión, por un lado a conversar con nosotros sobre este tema y por otro lado nos enteramos ayer de que habían presentado una acción judicial. Ustedes saben que en horas de la tarde hay un fiscal, el fiscal Dilelo, que ha determinado, por lo menos en un dictamen, está resolvido la doctora Servini de Cubría, de que el mandato presidencial finaliza el día 24 a las 0 horas. Ante esta circunstancia, perdía, el día 9 a las 0 horas. Uno no quiere despertar sospechas, pero qué casualidad. Dilelo, el mismo que pidió el sobrecimiento de Macri, ahora pide hacer lugar a la cautelar de Macri para que el mandato de Cristina termine el 9 a la medianoche. Acá está en juego la justicia. El pedido se hizo hace minutos y Dilelo ya resolvió, Romina. ¿Qué dijo Dilelo ante el pedido de Mauricio Macri? Que sí. Que corresponde hacer lugar a la cautelar de Macri. La verdad que la justicia, un día feriado, ¿estaba en el despacho? Ante este dictamen del fiscal, de que dice que el mandato termina a las 0 horas del día 10 o a las 24 horas del día 9, la Presidenta no puede concurrir 12 horas después a hacer entrega de un mandato presidencial cuando hay un fiscal que ha determinado de que ya su función ha concluido. Por lo tanto, para no ser sometida nuevamente a una acusación de este fiscal o cualquier otro de que puede hacer usurpación de títulos viniendo a las 12 en su calidad de Presidenta, por lo tanto, en estas condiciones no están dadas las condiciones para que la Presidenta concurra al Congreso el día 10 de diciembre cuando tome juramento el nuevo Presidente. A mí lo que me llama la atención, en principio, bueno, es como una especie de dubitación del PRO en relación a la democracia, ¿no? En principio porque, bueno, ganó democráticamente, tiene la posibilidad de asumir democráticamente y de proponer, como dijo Macri, la unión entre los argentinos. Está dando señales de que es biribiri, ¿no? Alertamos, alertamos, que con este dictamen de este fiscal, 12 horas los argentinos van a estar sin autoridad. No va a haber presidente en la Argentina con este dictamen de las 0 horas hasta las 12. Que un juez diga o intente modificar un artículo del Código Civil y que un juez o un fiscal diga, ¿cuándo termina el mandato de un presidente? Esto es de una gravedad institucional tremenda, gravísima. Entre esto y un golpe de Estado es muy poco la diferencia. Para poner en contexto el tema, hace pocos días Macri reclamaba esto. Esta posición es clara, ¿no? Uno va, presenta las credenciales, jura, da el discurso como presidente y después marcha, contramano por la avenida de Mayo, rumbo a la Casa de Gobierno. Sin embargo, esta tarde nos sorprendimos con este recuerdo reciente. El día 24 de noviembre, cuando el ingeniero Macri se retiraba de Olivos, manifestó dos cosas. En primer lugar, que la reunión había sido muy cordial y que se había acordado, además, todo lo relativo al traspaso del mando. Y como muestra de eso, como muestra de eso, yo quiero que todos ustedes escuchen, y sobre todo la opinión pública, nuestro pueblo, lo siguiente, lo que decía el ingeniero Macri ese mismo día. ¿Qué es lo que acordaron del protocolo? ¿Qué va a ser? ¿La parte protocolar? El 10 de diciembre. El 10 de diciembre, que haremos el traspaso como corresponde en el Congreso de la Nación. Era obvio eso, digamos. Sí, sí, pero bueno, se habían corrido muchas versiones y a mí me alegró que ella haya ratificado que estaba muy bien predispuesta a hacer las ceremonias como corresponde y darle el lugar a algo tan importante, ¿no?, como un traspaso de mando. Hacaremos un traspaso como corresponde en el Congreso de la Nación. Era obvio eso, digamos. Sí, sí. El mismo ingeniero Macri reconoce allí que el traspaso se iba a hacer en el Congreso de la Nación. Posteriormente, no sabemos por qué motivo, comenzó a lanzar esta versión de que el traspaso y los atributos presidenciales quería recibirlos en la Casa Rosada. Congreso, Rosada, Congreso, Rosada, Congreso, Rosada. ¡Me van a volver locos! Ok, para saber la posta, mejor preguntémosle a la señora Constitución. Artículo 93 de la Constitución Nacional. Al tomar posesión de su cargo, el presidente y vicepresidente prestarán juramento en manos del presidente del Senado y ante el Congreso reunido en Asamblea. Tanta manija le metieron al tema desde algunos medios que se nos chispotearon otros asuntos. Con ustedes, el detrás de la noticia del traspaso. Está claro que acá hay dos temas. Hay una manda constitucional que tiene que ver con la jura que se decha en el Congreso ante la Asamblea Legislativa. A mí me parece que en realidad están usando el tema del bastón y el cambio de mando para disimular otras cosas. Te doy un ejemplo clarito. El FMI ya sabe cuál es el plan económico que va a aplicar Prat-Gay. Nosotros no. Quieren otra, digo, cosas que están pasando hoy. Hablan de blindaje. Yo leí en un diario de Santa Fe una declaración de Prat-Gay hablando que va a buscar un blindaje. Ya sabemos cómo termina el blindaje. Ni hablar de la mano de alguien que ya estuvo una vez en un megacanje y un blindaje que se llama Federico Stusenegger. Y en este momento hay un sector importante presionando para que renuncie, y esto seguro lo vamos a hablar después, el presidente del Banco Central. Es decir, estamos frente a un panorama económico que realmente me parece que es mucha más noticia que una cosa que deberían acordar las partes. Ayer anticipé que yo no me voy a entrar, ni me voy a meter, ni voy a agigantar esta polémica por el traspaso. Yo creo que después, detrás de toda esa polémica creada artificialmente, se esconde justamente un objetivo, que no es hablar de otros temas preocupantes como es la suba de los precios, promesas incumplidas ya que no se van a cumplir el 10 de diciembre y que había anticipado el nuevo gobierno. Y me parece que hoy disimulan algunos medios poniendo las noticias del traspaso. Las comparaciones no son buenas, me dijo una vez mi primo el del micropene. Pero está claro que esto se hubiese evitado si el presidente electo era otro. Tengo 60.000 personas ahí afuera gritando, porque era una cosa que digo, ¿qué pasa? Hubo un grito que no me olvido más de un muchacho afuera, antes de irme, y digo con la valijita, ¿querés que el país te apoya? ¿Cómo el país me apoya? ¿Qué soy el presidente? Dije. ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Durísimo!